Señores, nos vamos con New York porque en breve regresamos con nuestro abogado de donde? Como decía don Pipi, de ningún pueblo, nos vamos con New York señores. Gracias y buenos días a los amigos televidentes en la República Dominicana del programa Al Día con Claudia Pérez que se transmite por el canal 45 de Teleradio América y para quienes los observan en todo el universo, las noticias desde la capital del mundo, Nueva York. Preocupación entre dominicanos residentes en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania porque inmigración está verificando las placas de los vehículos en los Estados Unidos pudiendo rastrear e incluso predecir dónde se encuentra el conductor. Sostienen que sus preocupaciones se basan en que son indocumentados y aún siendo legales en el pasado tuvieron pequeños problemas con la ley, pudiendo ahora ser ubicados y deportados, dicen los criollos. Inmigración ha firmado contrato con Vigilant Solutions, la red de matrículas de automóviles más grande de Estados Unidos teniendo acceso a cientos de decenas de millones de placas. Con este nuevo sistema, inmigración podrá ir a la base de datos y ver los movimientos de cualquier auto en los últimos cinco años lo que sin duda será una nueva herramienta para localizar indocumentados. En otra información, huesos humanos fueron encontrados en el parque High Bridge ubicado en el Alto Manhattan por una mujer que paseaba un perro. El hallazgo se produjo en horas de la noche del pasado martes próximo a un campo de béisbol a la altura de la avenida Amsterdam con la calle 190. La policía investiga. Una última información, los dominicanos que se propongan viajar a Nueva York deben venir vacunados o vacunarse inmediatamente, lleguen contra el virus de la gripe porque la epidemia se encuentra fuera de control en todo el estado, informó el gobernador Andrew Cuomo. Hasta principio de este mes se habían reportado 36.814 personas afectadas y de ellas 9.377 han sido hospitalizadas y dos menores han fallecido por la enfermedad. Unos 850.000 dominicanos residen en el estado, de los cuales cientos han sido afectados por el virus de la gripe, decenas de ellos teniendo que adquirir a centros hospitalarios. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Así es como...